Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Arrancamos una nueva entrega de Adivina qué coche es y lo hacemos para que podáis demostrarnos todo lo que sabéis sobre marcas, diseños, coches, tecnología, todo y como siempre os traigo retos difíciles pero también otros retos que tenéis que saber sí o sí, así que arrancamos. Bueno, ¿cuántos vais a acertar hoy? ¿Hacemos apuestas? Sin más, empezamos con el primero. ¿Qué coche será? Dentro foto. Venga, os doy nada, unos segunditos, ¿lo tenéis? Pues claro, es el mítico Audi Sport 4, todo un icono nacido al poco de empezar la década de los años 80. ¿Y para qué se inventó este cochazo de Audi? Pues ni más ni menos para homologar un coche que le diera el pasaporte para participar en el grupo B de rallies y volver a por las victorias. Y aquí lo tenéis, es simplemente espectacular. Esos faros cuadrados inconfundibles, las aletas súper ensanchadas, ese parabrisas tan tendido y una trasera corta pero tremendamente musculosa. Su motor era un 5 cilindros que ofrecía 306 caballos que para la época bueno era una barbaridad e iba sobrealimentado con un turbocompresor K27. Solo mil kilos de peso y un paso de 0 a 100 en solo 5,1 segundos con una velocidad punta de 250 kilómetros por hora. En fin, una maravilla que trajo muchas alegrías a la marca y que aún hoy en día sigue fascinando. Por cierto, solo se hicieron 200 unidades originales cuyo precio ahora mismo está por las nubes. Y bueno, pasamos al siguiente modelo. Si has acertado este Audi, seguro que este también te suena el que os traigo a continuación. Adelante con él. Te dejo unos segunditos. Tic-tac, tic-tac. ¿Lo has adivinado? Pues es el Lamborghini Miura, otra leyenda sobre ruedas. Fijaos la importancia de este coche que cuando apareció le provocó un buen susto al mismísimo Enzo Ferrari. Y se puede decir que fue el germen de lo que hoy conocemos como Lamborghini. Algunos lo llaman el padre de los superdeportivos modernos para otros. Es uno de los coches más bellos de la historia. ¿A qué se debe su nombre? Pues esto seguro que también lo sabéis. Ferruccio Lamborghini era un gran amante de la tauromaquia. Y tras varias visitas a la finca de su buen amigo Eduardo Miura, en Sevilla, pues decidió que su primer superdeportivo debía tener el nombre de una de las ganaderías a las que viraba por la fuerza y la nobleza de sus toros. Luego, en el salón de Turín de 1965 nacería la estrella. Chasis ligero con un enorme V12 colocado en posición transversal, frenos de disco, en tecnología estaba a la última. Era un coche rápido, ágil y con un comportamiento muy noble gracias a ¿qué? A un reparto de pesos casi perfecto. Toda una rareza para la época. Hubo varias versiones, el P400, un Raster, el Miura J y hasta un SVR, casi un coche de competición. No sé si denominarlo como el primer superdeportivo de la historia, pero sin duda que marcó un hito en la industria del automóvil. Siguiente modelo, pero este te lo voy a poner un poquito más difícil, pero antes suscríbete, apóyanos y dale a la campanita para que todos estos contenidos los sigamos haciendo por y para vosotros. Y ahora sí, vamos con el siguiente. ¿Lo has acertado? Si es así, enhorabuena, porque este era para matrícula y si no, no pasa nada porque era realmente difícil. Es el Singer 21C, un deportivo capaz de acelerar de 0 a 100 en 1,9 segundos. De locos, ¿verdad? ¿Cómo logra semejante cifra? Bueno, pues porque cuenta con un V8 bastante pequeño, eso sí, son 2,8 litros, pero que va combinado con dos motores eléctricos en el eje delantero que ofrecen en total 1.250 caballos de potencia que se envían a las cuatro ruedas y se gestionan con un cambio automático de siete velocidades. ¿Sabes cuál es la velocidad máxima? Pues 432 kilómetros por hora. Más que un Chiron, por cierto, no te pierdas. Te dejo por aquí arriba la tarjetita de nuestro ranking de los cinco deportivos con motor atmosférico más espectaculares. Este Singer está construido en fibra de carbono y pesa apenas 1.183 kilos, lo que favorece evidentemente esas cifras. En cuanto a su diseño, pues el 21C tiene una silueta que recuerda más a un coche de competición que a un modelo de calle. De hecho, el interior tiene una posición de conducción centrada con el volante justamente en el medio y el asiento del pasajero se sitúa justo detrás. Bueno, este era bastante difícil. El siguiente lo es menos, pero estoy casi seguro que nunca has visto uno por la calle. Dentro imagen. Te doy esos cinco segunditos de rigor. Y tiempo. ¿Sabes cuál es? Pues el Gamper Apolo. ¿Te suena ya verdad? La marca Gamper era una empresa de coches alemana creada, fíjate, qué curioso, por un ex empleado de Audi. Y el Apolo, este coche, fue su primer modelo que se fabricó en 2005. Es un deportivo veloz de verdad. Nada de sofisticaciones. Está hecho para correr y poco más. Equipo motor V8 de 4,2 litros cuya procedencia, con esas cifras, ya te sonará. Es de Audi, pero está sobrealimentado con dos turbos para rendir entre 650 y 800 caballos de potencia, ya que había varias versiones. Eso, unido a que apenas pesa 1.200 kilos, pues te puedes imaginar las prestaciones que exhibe aquí el amigo. Acelera de 0 a 100 en 3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 360 kilómetros por hora. ¿Qué más os puedo contar como anécdota de este supercar? Bueno, que con The Stick a los mandos, ya sabéis, el famoso piloto de incógnito de Top Gear, el Apolo consiguió colocarse en aquel entonces en lo más alto de la tabla de tiempos en su circuito particular, con un tiempo de 1,17. Dos décimas más rápido que otro deportivo diseñado exproceso para uso de circuitos como el Ascari A10. Y nos queda un último candidato. Bajamos las revoluciones, pero no la belleza y el diseño. Espero que haya sumado varios puntos. Ahora nos vamos un poco más atrás en el tiempo. Un cochazo dentro imagen. Pues sí, es el Mercedes Clase S Coupé de 1981. Me parece uno de los Mercedes más bonitos de la época. Es elegancia, es exclusividad y también potencia. Por cierto, por aquí arriba te dejo la prueba a fondo que le hice al nuevo Mercedes S 560 Coupé. Vais a alucinar con ese coche. Este, el clásico, está basado en la serie C126 que Mercedes presentó en Frankfurt en septiembre de 1981. Es como la berlina, pero con dos puertas y una carrocería 85 milímetros más corta. Sin embargo, este Coupé es un cuatro plazas de pleno derecho. Su diseño los hizo inconfundibles. Bruno Sacco, entonces jefe de diseño de la marca, dio con la tecla líneas muy fluidas, buenas proporciones. En fin, que este Coupé solo estaba disponible exclusivamente con motores de ocho cilindros. Inicialmente había dos modelos o dos versiones, el 380 y el 500, aunque luego llegaría el 420 así como el 560. Tenían con lo último en seguridad como airbag para conductor, que después llegó al lado del acompañante en 1985, o el sistema de antipatinado ASR. La joya de la corona fue el motor de ocho cilindros de 5,6 litros de cilindrada que ofrecía nada menos que 300 caballos. La producción de los Coupés de la serie C126 se detuvo en 1991, casi exactamente diez años después del lanzamiento al mercado. Se vendieron más de 74.000 unidades. El modelo más vendido fue el 500, claramente la versión más rara fue la 420 con solo 3.500 unidades. Independientemente del tipo de motor, cada SQP es una leyenda del tiempo. Así que bueno, finalmente, ¿cuántos has acertado? Espero que hayan sido todos. De todas formas, no te preocupes porque tendrás una nueva oportunidad dentro de muy poco. Mientras tanto, estudia, lee sobre coches, marcas raras y nos vemos aquí en la siguiente entrega. ¡Adiós!